Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40, correspondiente a la conmemoración de todos los fieles difuntos de la familia franciscana. Aquel día dijo Jesús, todos los que me da el Padre vendrán a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. De la misma manera que el 2 de noviembre hemos recordado la memoria de todos los fieles difuntos, la liturgia de la Iglesia nos ofrece un día en especial para recordar a todos los hermanos y hermanas difuntos de la gran familia franciscana. De tal manera que el 24 de noviembre de cada año, todos los franciscanos y franciscanas del mundo honramos la memoria de todos aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, pertenecientes a las tres órdenes fundadas por San Francisco y Santa Clara de Asís, así como de todas las congregaciones, institutos y asociaciones que viven el gran carisma franciscano. En el Evangelio que hemos escuchado, propio de esta conmemoración franciscana, Jesús se proclama como el enviado del Padre a hacer su voluntad, misma que es que todos y todas sus discípulos permanezcan unidos al Dios de la vida, al Padre de todos, al Padre nuestro que en su infinita bondad y misericordia desborda en amor, haciéndonos partícipe de su misma vida para la eternidad. Durante la vida terrenal, los hermanos y hermanas que recordamos este día, respondieron a un llamado vocacional que Dios les hizo, unos a la vida sacerdotal, otros a la vida religiosa, otros muchos más a la vida matrimonial, laical y algunos a la vida misionera. Cada uno de estos franciscanos y franciscanas vivieron su vocación siguiendo las huellas de San Francisco de Asís en su forma de vida particular. Se sabían servidores, pequeños, menores, pobres y humildes. Prometieron ante Dios vivir su carisma hasta el último día en la lucha diaria por alcanzar la santidad. Y hoy les recordamos, porque al asumir la forma de vida franciscana, se convirtieron en auténticos hermanos y hermanas de todos. Unos fueron evangelizadores, otros orantes, otras contemplativas, varios y varias fraternos y menores, testimonios de fe y de entrega al Señor. Y así como el pobrelo de Asís, un día dieron la bienvenida a la hermana muerte, quien los condujo directamente al encuentro con su Señor. Oremos pues en este día, por todos aquellos hermanos y hermanas difuntos de la familia franciscana, por aquellos que hemos conocido, así como por todos aquellos muchos y muchas que quizá no conocemos y que ya están en la presencia del Señor. Para que Dios, en su infinita bondad, les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Oremos Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a nuestros hermanos y hermanas de la familia franciscana, pues creyeron en la futura resurrección, merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.